Música Bienvenidos a este tutorial, hoy vamos a preparar pasta de sal, los materiales es media taza de harina, vamos a hacer poca en realidad, nada más para mostrar la receta, media taza de sal, vamos a poner media taza de harina y vamos a poner agua la necesaria, vamos a poner también unas dos cucharaditas de aceite de cocina y vamos a empezar a mezclar. Y así nos va a quedar la pasta de sal una vez ya terminada. Esta masa ya lista la podemos conservar en refrigeración hasta por una semana antes de utilizarla. Ya que la hayamos extendido con un molde vamos a cortar las figuras. Música Podemos decorar las figuritas haciéndoles. Podemos ponerle también algunos centritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!